Señor Presidente, hermano mayor, justa de gobierno de esta hermandad de Santa María de África, hermano amor fielos, hermandad del vacío, queridos amigos, también nosotros esta mañana queremos venir a estar un rato tranquilo, sosegado, junto a la madre que nos condoja. Cuando nuestro corazón está inquieto, hay desasos fielos, hay dos golencias ahí dentro, lo mejor que podemos hacer es ponernos bajo el manto protector de María. Acudir para la madre, porque ella nunca nos desahogará, ella siempre nos acudió. Jesús está atento a nuestras necesidades, pero no solamente a nuestras necesidades materiales, Él quiere darnos algo más, porque el ser humano tiene hambre de algo más. santo, 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 santo es el Señor, Dios del Universo, santo, santo, santo es el Señor, Dios del Universo, lleno está del cielo y la tierra de tu gloria, ¡Santo, santo, santoもの el Señor! fiel, santo, 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 santo. Amén. 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 Amén.